En conexión con toda la mejor energía, ahora voy a dar el horóscopo poderoso semanal para el signo estratega, líder, signo que tiene una fuerza vital extraordinaria para ti, signo del elemento fuego, Leo. Tu señal cósmica, aquí y ahora te sale el arcano de la comparación, está una carta en donde yo siendo tu maestro de luz, tu arquitecto de sueños te digo, no te compares con nada ni con nadie, este es un periodo de evolución, de crecimiento y de sacar tu potencial, recuerda en la naturaleza tanto el bambú como el roble, cada uno tiene una esencia, una referencia y una energía única. Tú eres único y no tienes por qué buscar aprobación de nadie, por eso el color que te da una excelente energía y te conecta con el amor en tu aura es el color rosado, color que te envuelve emocional, sentimentalmente y te abre caminos hacia el amor. Los tres números de poder, quiero que lo anotes, tienes el número 07, el número 25 y el 797. En esas 10 señales del tarot, observo que de un favor, especialmente en la parte económica y de tu riqueza, tú le has hecho un favor a una persona en el pasado, esta persona está agradecida y te va a dar el reconocimiento, te va a dar la apertura y te va a abrir los caminos en este momento que tanto lo requieres, porque prácticamente las deudas te están llegando hasta el cuello, llegó el momento de pagar, de cerrar cualquier cuenta, tarjeta de crédito, tú a veces no puedes estar en estas situaciones gastando más de la cuenta porque puedes quedar sin dinero alguno. Vamos a mirar dentro de la parte del amor, observo que estás pasando por procesos difíciles, sobre todo con tu actual relación de pareja. Yo creo que esta relación, tú tienes que buscar un sexólogo, un terapeuta, una persona que realmente los ayude, porque si siguen en esa rutina o bajo cosas, recuerda que lo que no se da en la casa, donde se busca en la calle y veo triángulos amorosos o ciertas energías donde puedes estar de una u otra forma pasando por una mentira o una traición en tu actual relación. Veo que los que están solteros y solteras hay que tener mucho cuidado con la parte sexual, están como muy calientes, muy hormonales y se pueden estar metiendo en sitios en donde no los han llamado. Vamos a mirar dentro de la salud. Veo en estas cartas que gracias a Dios tienes protección divina, aquellos que están pasando por un problema, enfermedad o algo que energéticamente no entienden, van a dar con un maestro, un sanador, un guía, algo que dentro de lo holístico ve a buscar acupuntura, reiki, tienes que equilibrar y nivelar los chakras y te darás cuenta cómo comienzas a sentir un bienestar total dentro de ti. El gran consejo astral que te doy signo de Leo es que llegó el momento del cambio, pero múdate, tienes que comenzar a cerrar ciclos y sobre todo a mirar la vida desde otra óptica, desde otro prisma, te darás cuenta que es distinto. Y después de este maravilloso consejo astral, quiero agradecer a todas las personas que día a día siguen sumándose en este grandioso canal de Luz Alfonso León TV. Dale suscribirse al botoncito rojo y multiplica estos grandiosos videos en todas tus redes sociales, especialmente en la del Facebook. Porque esas personas que allí compartan el horóscopo por oso semanal y todos mis videos, aquí voy a darles algo especial como la respuesta a una maravillosa pregunta que quieran hacerme. El 10 de mayo arranco algo especial, mi gran masterclass 2017. Voy a estar dando 10 sesiones, una clase por mes, donde vamos a hacer todo el camino de vida. Allí voy a hacer tu grandioso coach, voy allí de una u otra forma a activarte como maestro de luz, lo que es la parte de la misión de vida, el amor, la familia, el dinero y muchísimo más. Ustedes se darán cuenta de la gran transformación. ¿Dónde comprar? Que hay precio promocional que no puedes perderte en esta grandiosa página web. www.alfonsoleonwebinar.com Allí mi grandioso equipo, si tienes cualquier duda, pregúntale para que ustedes tengan acceso a esas 10 maravillosas sesiones de un masterclass que te va a cambiar la vida. Quiero agradecerte, quiero bendecirte y desde esa energía ahora quiero que coloquen las manos allí de donde me estén observando para decir la afirmación tres veces. Dice así, se abren posibilidades maravillosas para mí, se abren posibilidades maravillosas para mí, se abren posibilidades maravillosas para mí. Porque cuando nosotros estamos en positivos, con toda la mejor energía, recibimos oportunidades, posibilidades, una energía maravillosa para sentir esa gran fuerza en nuestro corazón. Y por eso también quiero agradecer a mis patrocinantes estrellas que hacen posible que mi canal crezca, entre ellos American Bucket Flories. Estos arreglos maravillosos que adornan, que embellecen este maravilloso video. A Pistachos Catering, que me traen las mejores comidas a todo mi equipo. Ariel López, extra en estudio, quien mantiene estos cortes de cabello espectacular. Y Ali Estetic, el mejor spa de Miami, donde nos hacen tratamientos corporales y faciales para mantener también nuestro cuerpo en línea. Con todo el amor me despido deseándote que tengas una grandiosa semana llena de luz, llena de amor y sobre todo que se te abra los caminos de prosperidad. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estemos en conexión total. Gracias por ver el video.